Ciudad de México, el Universal. Guión al acuerdo Estados Unidos, México y Canadá permitirá a todo mexicano importar hasta 117 dólares por paquetería sin pagar aranceles. Este monto es mayor a los 50 dólares que hasta ahora era el límite. Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Comerciales Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, expuso que en el texto del acuerdo se explica que si bien no pagarán aranceles, si se pagará IVA si el producto a importar cuesta más de 50 dólares, es decir entre 50 y 117 dólares se paga IVA de 16%. Es decir, si el producto a importar cuesta 50 dólares no pagarán IVA ni aranceles, pero si el costo es de más de 117 dólares entonces se pagará tanto IVA como impuesto a la importación. Estos nuevos costos se aplicarán cuando entre en vigor el nuevo acuerdo comercial. La propuesta inicial de Estados Unidos era subir a 800 dólares la franquicia para importar por paquetería libre de aranceles, ya que ese es el monto vigente en esa economía. Sin embargo la negociación con México quedó en 100 dólares, pero el acuerdo que se tuvo con Canadá llevó a subir el monto a 150 dólares canadienses, equivalentes a 117 dólares estadounidenses. En el texto del acuerdo la franquicia para importar por paquetería se le denomina Mininis, palabra usada regularmente en el comercio exterior. ¡Gracias!